¡Hola cantarines! ¡Hoy cantamos el vampiro del miro! Badum, 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 badero. Siempre quería comer carne rosa de jugosa porque era su preferida y no probaba otra cosa. Rondaba por la ciudad buscando carne muy buena y las ricas hamburguesas devoraba por docenas. Para badum, 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 badero. Para badum, 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 badero. Luego cenaba chuletas, solomillo y un pavo, costillas de ternera en un riquísimo asado. Y después de todo eso sí, con hambre se quedaba. Catorce alitas de pollo como postre se zampaba. Para badum, 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 badero. Para badum, 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 badero. Me siento muy empachado, sin fuerza, sin energía. Y se marchaba a su casa y a la cama se volvía. Así pasaba la noche, se daba un buen atracón. Y después siempre tumbado para hacer la digestión. Para badum, 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 badero. Para badum, 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 badero. Pero era muy aburrido un menú lleno de carne. Y más carne todavía hasta que calmaba el hambre. Tal vez, se dijo del miro, yo tengo que investigar con aquellos alimentos que nunca quise probar. Para badum, 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 badero. Para badum, 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 badero. En un árbol algo rojo le ha llamado su atención. Pensando que era una albóndiga, muy curioso se acercó. Con su colmillo afilado, al fruto mordió la piel. ¡Ña! Y dijo, ¡está delicioso! ¡Me sabe realmente bien! Para badum, 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 badero. Para badum, 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 badero. Tengo que probar más cosas antes de que llegue el día. Porque noto que me gustan y me llenan de alegría. ¡Qué ricas las zanahorias, los tomates, ¡le encantaron! Comió pimientos guisantes, frécol, coliflor y rábanos. Para badum, 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 badero. Para badum, 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 badero. Muy pronto se puso fuerte, alto, guapo y musculoso. Y nunca estaba cansado, ni era lento y perezoso. Estoy cada vez mejor. Gritaba siempre al volar. Comer cosas diferentes, me está sentando genial. Para badum, 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 badero. Para badum, 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 badero. Y con su vuelo velo toda la noche da vueltas. Buscando verdura y fruta que le gusten y apetezcan. Para que podamos ver lo que le guste del miro. Siempre nos deja señales de todo lo que ha comido. Y cada vez que encontremos unos huesos de ciruela, unos trozos de sandía o los restos de una pera. Corazones de manzana, cáscaras de cacahuete. Sabremos que allí el vampiro se estuvo dando un vaquete. Para badum, 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 badero. Para badum, 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 badero. ¿Te ha gustado? Pues abajo en la descripción del vídeo te dejo un link con una playlist con más cuantos cantados. Y no olvides suscribirte y darle un like. ¡Nos vemos!